Cuando veo a la gente que se está drogando enfrente de mí con ese tipo de drogas, pienso en todos los problemas que pasé, güey. Pienso en todas las veces que me apuntaron con un arma. Pienso en las veces que tuve yo que disparar armas. Pienso, güey, en las personas que murieron, güey, por mi culpa, güey. Pienso en las personas que no están conmigo ahora por eso, güey. Pues yo, güey, yo la consumo porque me ayuda a tranquilizarme, a sentirme tranquilo. Yo desde chamaco, desde niño, era muy violento, güey. Aunque no consumía drogas, güey. ¿Por qué? Pues porque algunas personas ya nuestro temperamento es así, ¿no? Tal vez, güey, no es genética o la educación que uno tiene, pero tenía problemas, peleaba todo el tiempo, güey. Y era muy agresivo. Entonces, el día que yo consumí marihuana por primera vez, cambié mucho, güey, porque... Pues es un efecto, güey, que te da de sentirte bien, de sentirte pleno, tranquilo, güey. Yo era muy ansioso también. Pues tal vez, tal vez me dañen los pulmones a largo plazo, ¿no? Pero a mí me gusta, a mí me gusta mucho cómo me hace sentir esta planta. Además, pues es algo que brota de la tierra, ¿no? No lo hace el hombre realmente, güey, como las drogas sintéticas. Para mí es... Es algo bueno, güey. Es algo bueno. A veces, güey, cuando tu cuerpo ya está muy cansado, te comas un cigarro, dos cigarros, y te regresan las fuerzas, te regresa el ánimo. A veces no es tanto que te ríe fuerzas, güey, sino que te pones de buenas. Y pues trabajas contento, güey. Me pasaron muchas cosas, güey. Por las drogas no conozco a mi hija, güey. Por las drogas no estoy con mi familia, no dejé de estudiar, ¿me entiendes? Pero pues igual no me arrepiento de todo, porque ahora ya tiene otro rumbo en mi vida, güey, gracias a él. Los fongos me ayudaron mucho, güey, porque como que me quitaron toda... Me quitaron esa ansiedad, güey, que sentía yo de dañarme, de dañar mi cuerpo, de consumir químicos. Más que nada, las drogas químicas son las más adictivas, güey, porque no es nada natural. Entonces, cuando el cuerpo recibe una droga que no es... que es totalmente sintética, pues cambia totalmente su funcionamiento, güey. Te causan síndrome de abstinencia muy rápido, muy fuerte, güey. Yo cuando dejé de fumar piedra, dejé de fumar cristal, todo eso, sentía temblores en mi cuerpo, escalofríos, ascos, náuseas. Me sentía de malas. Me sentía enojado, frustrado. Se me olvidaban las cosas. Débil. No quería comer. Gritaba, le gritaba a mi familia, güey. Le gritaba a las personas que estaban cerca de mí. Hacía cosas que no... Que yo no me daba cuenta, güey, que estaban mal. Por conseguir esa cosa. Y ya cuando lo tenía en mis manos y lo consumía, me sentía culpable, güey. Y decía, ¿por qué mierda soy así? Aparte que estaba destruyendo mi cuerpo, pues, estaba afectándome a mí, güey, como persona, güey, como todas mis relaciones. Yo, güey, yo les recomiendo pues que nunca dejen de intentar dejar un vicio, güey. Que nunca es tarde para cambiar, güey. Que la vida es mejor, güey, sin tantas drogas, güey. Y que si van a tener un vicio, pues que sea un solo vicio, ¿no? Que no dejes que un vicio destruya tu vida, güey. Que tú seas más fuerte que una droga. Tienes que salir adelante, güey, tarde o temprano. Tienes que intentar salir del hoyo. Nunca dejar de intentarlo, güey. Nunca es tarde, güey. Nunca es tarde. Por más recaídas que tengas, por más tropezones que tengas, siempre seguir adelante, güey. El problema aquí es que no solo consumen marihuana, güey. Aquí el pescador, para aguantar, hay muchos pescadores que para aguantar el desvelo consumen cristal para estar jornadas muy hartas, güey, despiertos toda la noche. Cristal, cocaína. Lo más común aquí es la cocaína, el cristal, la piedra y la marihuana. Fue en el 2014, güey. Más o menos fue el 2014. 15 o 10. 15, ya iba a cumplir 16. Estaba cerca mi cumpleaños. Yo andaba en Nuevo León, Monterrey. En ese entonces, sí tenía una vida muy loca. Yo, aparte de una clica, una pandilla, una ganga, son pandillas, güey. Somos grupos de personas, güey, que representamos algún barrio con un número. Yo me dedicaba a delictir y a drogarme, güey. Generalmente yo necesitaba dinero para drogarme, güey. Esa era mi mayor preocupación, güey. Entonces recuerdo que un día, güey, me cayó una chamba, güey, en una constructora. Estaban haciendo un edificio. Y empecé a trabajar, pero pues me pagaron dos semanas juntas. Fue mi error, güey. Y empecé, empezaron a hacer fiestas, güey, los que estaban trabajando. Y recuerdo que me invitaron a un cristal, güey. Empezaron a fumar en un foco, güey. Eran cristales de anfetamina. Empezamos a fumar, güey. Era, pero yo ya estaba drogado. Para eso me acababa de meter, me acababa de meter unas líneas de cocaína. Mi corazón, güey, ya estaba muy acelerado. Y empecé a caminar por la calle. Cuando iba caminando por la calle, comencé a sentir mi cuerpo muy extraño. Sentía mi corazón que estaba al atento muy rápido. Y me faltaba el aire, güey. Mis brazos lo sentía como que me hormigueaban. Como muchas hormiguitas caminando por todo mi cuerpo, así. Y unos piquetes en mi pecho. Me picaba mi pecho y mi brazo. Lo sentía como si me lo estuvieran quemando. Me ardía mi brazo. Comencé a ver manchas oscuras, así. Como que se me opacaba la vista. Y sentí, sentí... Como mi corazón dejó de latir, güey. Todo lo vi, de repente, oscuro, negro. Oscuridad, güey. Caí, güey. No supe qué pasó conmigo. Hasta que desperté en el hospital, güey. Y el doctor fue que me contó... Había un doctor ahí a un lado de mí, güey. Me estaba poniendo fueros. Entonces me dijo que... Que tenía suerte de estar vivo. Y me contó cómo es que me habían salvado los paramédicos de la Cruz Roja. Y me dijo que me habían puesto una inyección de adrenalina. Que me habían dado con el destribilador. Que cuando llegaron ya no tenía pulso. Y que literalmente había vuelto de la vida, güey. Me tuvieron dos días en observación. Me prohibieron hacer muchas cosas, güey. Pero... Una vez, güey, dándome de alta del hospital. Yo no tenía dinero para pagar, güey. Era menor de edad, güey. A mí me hizo el gran favor ese doctor, güey. Que conocí, güey. Se hizo mi amigo y me pagó la cuenta. Y me dijo, güey. Que me fuera, güey. A donde tuviera que irme. Que ya no me drogara. Usted ese día dejé de consumir, güey. Dejé de consumir. Ya no he consumido ese tipo de drogas. Ustedes tienen el tiempo. Cuando veo a la gente que se está drogando enfrente de mí con ese tipo de drogas. Pienso en todos los problemas que pasé, güey. Pienso en todas las veces que me apuntaron con un arma. Pienso en las veces que tuve yo que disparar armas. Pienso, güey, en las personas que murieron, güey. Por mi culpa, güey. Pienso en las personas que no están conmigo ahora por eso, güey. Pienso en todo lo que pude hacer y ahora no lo soy por eso, güey. Pienso en todo lo que perdí y en todo el mal que me hicieron con las drogas. Y se me quitan las ganas. Y al contrario, güey, que me den ganas. Me da coraje, güey, ver que la gente se destruya, güey. Ver que gente, güey, que tiene hijos, que tiene familia, no. No están con ellos o que les hacen daño en vez de ayudarlos, güey. En vez de ayudar a su familia, le hacen un mal, le estorban. Y algún día, güey, poder tener una casa que sea mía, güey. O sea, tener un terreno donde pueda tener una casa sencilla, ¿no? Y poder tener una familia, güey. Poder conocer a mi hija, güey. Quiero algún día grabar todas mis canciones, güey. Ya aprendo muchas cosas, güey, que la vida te enseña. Y que tal vez a mis 19 años, pues no debería saberlas, pero ya la sé. Cuando fumo mota me ayudo a olvidarme de todo eso, güey. No me gusta dar el mal ejemplo a los niños de mi barrio, del lugar de donde vengo. Pero si por algo estas historias cuento, es para que hagan conciencia. Les hablan la voz de la experiencia antes de confundir alguna cosa. En las consecuencias, las adicciones nunca a nada bueno te llevan. Oigan, carnalitos, lo que les platico son crónicas de un drogadicto. La conocí en la escuela para ser exactos. En la secundaria se llamaba María, pero le decía la cuana. La tome de la mano, la embebí en la cana. Aquella sensación jamás yo imaginaba. Muy tarde sentí que volaba. Me fue después, por otra suspiraba. Era cocaína, lo que en un espejo me inhalaba. El punto se aceleraba. Y un hudo en mi garganta siempre sentía. Rápido mi corazón latía, pero no era de alegría. Eran los efectos de las pastillas que confundía. Mentafetaminas, chocho, fuéxtasis. Tenía entre 13 y 12 cuando empecé a consumir. Resistió el PVC y qué te puedo decir. Desde la primera vez al mundo no vuelves a verte. De esa forma será porque las drogas alteran el funcionamiento. De tus neuronas he perdido tantas muy tontas. Resultan ser las crónicas de un drogadicto. Yo les platico como cuando estaba más morro. No me importaba nada, no cansaba ni mañana. El vecino de la patra me decía, vente, vamos a quemarla. Ten una lata, quemé la piedra. Llegué a robar a mano armada, no más por probarla. Casi me voy a la gana. Crónicas de un drogadicto, yo les platico. Tenía como 15, pero bien vivitos. Cuántos floté los ácidos. El LFT se distorsionaron mis sentidos. Las cosas se movían y pensé en mis seres queridos. De casa estaba tan lejos. Rolando en la pandilla, cambia a mi familia. Por la calle las drogas, llegué de inhalar a inyectarme. Substancias químicas, tales como la heroína. No me inorgullezco de lo que he hecho. De hecho, si pudiera cambiaría los hechos. Que dejaron maltrechos y malheridos a tantos. No me la doy de santo, pero soy tan liviano. Como te la sabes, es el canto. Porque siempre me lleva el viento. Viajo sin dinero, desde me siento. Más no me arrepiento. Son enseñanzas que me ha dado el tiempo. No me castigo en drogadicto. Las canciones que hay en mi cuaderno. Te cuento como fumé cristal en un peco viejo. Cuando comí en la sierra, un desalucinó que nos desperta curativos. Te doy un consejo. No consumas químicos. Se leen psicólogos. Ustedes, amigos.